Saludos amigos, bienvenidos otra vez a mi canal, vamos a probar en esta ocasión el God of War Cadenas de Rollins Espero lo disfruten, cualquier cosa me dejan en la caja de comentarios, a ver que otro juego me recomiendan para probar en el PSP Vamos a probar el cuadrado 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 Uno de mis preferidos en el PSP me gusta más jugarlo con los moditos se trata del de la guerra además de un trato se trata del de la guerra no sé y 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 este video espero les haya gustado seguiremos entonces con la saga de Ghost Wars en los próximos días hasta luego